No encuentro solución a los dolores de la vida Ni los abrazos ni besos me subirán la autoestima Será porque he perdido la esperanza de vivir Y solo el sobrevivir es lo único que me anima Llevo 9 horas encerrado en la oscuridad Comiéndome la cabeza y aliviando el malestar Repudio a esta puta sociedad Que nada más que me provoca pensamiento suicida Cuantas humillaciones me he comido por la cara Por tener el respeto que a los otros les faltaba Las balas me duelen al igual que las palabras La broma con el tiempo juro que os saldrá muy gara Las cuatro estaciones que vivo son pura escarcha El folio por la rabia de sangre tinta se mancha Vuestro molestar me provoca malestar La muerte dando aviso y luego se queda tan ancha Será que estoy creciendo y que todo me afecta más O me afecta menos porque ahora lo insisto ya El calor del amor a menudo es vital Pero no cualquiera vale depende de quien lo da Cuando escribo escribo mucho y otras tantas no hago nada Antes me exigía mucho y ahora tonto me la pela Si la máquina se fuerza la máquina pierde fuerza Si piensas en otros ojos no te quedes huye y vuela Voy a ratos porque no soy constante y aunque lo quiera Y eso produce secuelas pregúntaselo a mi suela Recorrimos el mundo sin salir de mi cabeza Y lo hemos construido con paciencia y con dos pierdas Hacer su rencor y odio contigo es abusar No saldrán las noticias Y luego pasa lo que pasa Cuántas víctimas estamos calladas sin decir na' Os mataba uno por uno para gozar mi venganza Aunque el odio te hace malo y no debes hacerlo es cierto Mantén la calma de momento Mírate al espejo Como tú no hay dos Levántate y pelea Ese es tu único objetivo Solo quiero que mis padres estén orgullosos Lo demás es secundario, son el gordo Ahora estoy tocho Repudio el alcohol Me da asco hasta el calimocho Viviendo en constante bucle de vuelta a los dieciocho ¡Suscríbete al canal!